El Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del mundo. Y declarado por la UNESCO como Reserva de Biósfera. En el Parque Nacional Yasuní se han identificado más de 2.300 especies de árboles y arbustos. Casi 200 especies de mamíferos. 110 especies de reptiles, más de 600 especies de aves. El Yasuní es el hogar de los pueblos indígenas libres, Tagaeri y Taromenani. Y del pueblo ancestral guahorán. Toda esta riqueza natural y cultural se encuentra en Ecuador. Sí. En tu país. En nuestro país. A pesar de toda esta riqueza, el 15 de agosto de 2013, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa dio fin a la iniciativa Yasuní y Tete. Y con esto se abrieron las puertas para la extracción petrolera en el corazón de Yasuní. El gobierno dijo que el mundo nos había fallado. Y que el petróleo del Yasuní serviría para que el Ecuador salga de la pobreza. Pero nosotros y nosotras ya sabemos que el extractivismo en América Latina solo ha servido para generar más pobreza, contaminación y muerte. Por eso las comunidades indígenas se oponen a la extracción petrolera en sus territorios ancestrales. El gobierno violó su derecho a la consulta previa, libre e informada. Y no escuchó la voz de los pueblos libres. Pero nosotros y nosotras sí lo hacemos. No le fallamos al mundo. Queremos que se escuchen las voces de los pueblos indígenas. La voz de la naturaleza. Que se escuche tu voz por el Yasuní. Que se escuche tu voz por el Yasuní. Exigimos una consulta popular. Consulta popular por el Yasuní. Para salvarlo, para protegerlo, necesitamos tu firma. Sí, algo tan sencillo como tu firma. Por eso, si aún no has firmado, ¿qué esperas? ¡Apura, el tiempo se acaba! Llena tus formularios y no te olvides de entregarlos. Con tu firma salvaremos el Yasuní. Por eso, yo firmo por el Yasuní. Yo firmo por la vida. ¿Y tú? ¿Ya firmaste por el Yasuní?